Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo y tu soñando Yo nada te quise confesar de mi Tu nunca quisiste hablar de ti Ya dieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto recuerdo de un lugar sin calor Ni sentirme pecador Vete tu gracia como el viento No escuches mí a mí No vete, amor, vete No miras hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Y aunque no sé que el mundo vete Amor, vete Todo a mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre Yo como el viento No escuches mí a mí No vete, amor, vete No miras hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Y aunque se muera mi alegría Y aunque se muera mi alegría Y aunque se muera de ti No vete, amor, vete Anó por mí Anó por mí Anó por mí Gracias por ver el video.